Hablemos de José Saturnino Cardoso, hombre que está dando de qué hablar luego del Clásico 326 del fútbol de Guatemala entre Comunicaciones y Municipal, partido en el que Los Rojos, el equipo dirigido por Saturnino Cardoso, leyenda en el fútbol mexicano de Paraguay, recordado por Toluca ahora estratega del Club Escarlata, tuvo un gesto bastante polémico que está dando mucho de qué hablar, ahorita lo vamos a analizar y también vamos a ver cómo le ha ido ante Comunicaciones que se convierte en la gran deuda pendiente de Pepe Cardoso, que en su momento está como muy obligado a ganar el título de Liga Comunicipal por el proyecto que tiene a su alrededor, pero que para eso probablemente en muchas ocasiones tendrá que derrotar a su archirrival Comunicaciones, el cual en once ocasiones solo ha podido ganarle una vez, entonces se le complica el tema al estratega paraguayo, vamos a analizar este video de su salida para este de su salida del estadio Doroteo Guamuch Flores. Hay que tener en cuenta algo, para poner en contexto la gente que no está acá, la gente que puede verlo de México o de Sudamérica, de cualquier parte del mundo. Comunicaciones y Municipal son los dos equipos más grandes en la historia de fútbol temático, tienen una rivalidad que ya este domingo disputó su partido 326, en el historial lo lideran los cremas, y hoy domingo se enfrentaban en la última jornada de la fase regular, porque como muchos torneos de Latinoamérica, aquí se juega una fase regular, luego hay una liguilla, y en esa liguilla se termina definiendo el campeón. Pues en esta última jornada, que era clásico, se enfrentaba a Rojos y Cremas por el liderato, el que ganaba, o bueno, o un empate le servía a Municipal, que parecía esta vez que sí iba a terminar de romper la mala racha ante los cremas, pero no salieron demostrando el fútbol, que llevaban nueve partidos ganados seguidos antes de este partido, y no salieron a demostrar su mejor versión, y se vieron superados por un Comunicaciones, que les arrebató el liderato, les ganó de nuevo un clásico, y sigue demostrando que es el máximo dominador en esta rivalidad en los últimos años. Va, entonces ya con todo este contexto podemos ver este video. Cardoso sale, obviamente molesto, porque sabemos que es un ser temperamental, pero lo que hemos visto aquí en Fútbol Guatemalteco, hay que decir que la media prensa de Municipal está un poquito, a veces muy alejada, los medios de comunicación tienen ahí su propia prensa, y todo, que sí la manejan bastante bien, pero de cara a los jugadores y todo eso, de cara al resto de medios de comunicación es muy cerrada, y reflejo es creo lo que estamos viendo aquí a continuación. Buenas tardes profesor, ¿qué nos puede decir este día del partido? Buenas tardes profesor. Le dice, ¿buenas tardes profesor? ¿Qué nos puede decir el partido? Mínimo, o sea, alguna respuesta, algo así. Entonces la única frase que dice Cardoso es, permiso, permiso, permiso. ¿Qué tal, profe? 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 Se sube al primer bus, no le responde a nadie. Sigue ahí dentro del bus, sigue ahí dentro del bus, vamos aquí a ver que se está buscando qué hacer, le dice que no. ¿Por qué no salió rueda de prensa? Le dice, ¿por qué no salió rueda de prensa? Se sube al segundo bus, lo siguen, ojo le vuelven a preguntar algo ahí. No voltea, obviamente no voltea a ver a la prensa, porque es consciente que no, pues, para no dar la cara en ese sentido de, porque se va a como ver más comprometido a decirles alguna palabra, entonces mejor fingitemencia, claro, ¿no? Profesor, por el aficionado. Cuando, ya dice, dice, profesor, por el aficionado, y cuando voltea a ver, que le dice profesor, cuando voltea a ver, le cierra la cara al periodista la puerta. Quiero mencionar que, desde mi punto de vista, está incorrecto, y yo entiendo que está, que está enojado Cardoso. Yo lo comprendo re bien, porque obviamente estás en caliente, es un clásico que necesitabas ganar para sacudirte esa mala racha, también poner a municipal en el liderato. Pero, por el tema de la afición, me suena un poco extraño que no salga a decir algo, no sé, o sea, obviamente municipal no jugó como se esperaba en la previa, y entonces mucha, mucha parte de la afición quiere ver qué dice su director técnico, su estratega. El que es como que está guiando todo este proceso, mínimo algunas palabras. Hay que decir que de municipal no habló nadie más que Jaime Alas, que es uno de los veteranos del equipo el salvadoreño, decidió ahí su char, y empezó a hablar un poquito del tema del partido, ¿no? Que no iban tan bien, de cara a los últimos clásicos, pero del lado de Cardoso no fue así. Quiero mencionar que este tipo de actitudes o este tipo de situaciones pospartido de que no dan declaraciones, no estoy diciendo en el punto de vista de Cardoso que muchas veces lo van a criticar, yo no lo voy a criticar porque no me compete, pero sí diría más que todo que la verdad por el aficionado, porque digamos los medios de comunicación ya sacaron su nota, sacaron su nota, Cardoso no les habló, pero por la afición siento que debería de hacerlo y es lo mismo con el resto de los equipos. Pero ¿qué pasa? Para explicar un poquito del contexto de Guatemala, acá no hay una sola empresa que transmita, por ejemplo, como en España, que la liga la da Movistar o la da Son, no estoy muy bien, yo creo que la da Movistar. ¿Qué pasa? Al tener todos los equipos contratos con Movistar, están obligados a dar la conferencia pospartido, y eso sí suele pasar con algunos equipos cuando juegan de local, porque transmiten con una televisora especial, ¿no? No la de ellos. Pero, como organización de las ligas, también tiene una conferencia pre y una pospartido, que esa sí es obligatoria de la liga y de la liga da, pero en cambio en Guatemala esto no sucede, porque la liga está totalmente desorganizada. Y es más, la primera división que es la segunda categoría de Guatemala, ya me voy a poder decir a la segunda división, está más organizada, tienen todo mejor estructurado, tienen un calendario mejor, tienen sus páginas de redes sociales mejor actualizadas, tienen más contenido, generan todo, tienen su propia aplicación, a diferencia de una liga nacional, que ahora sí, ya tiene un nuevo patrocinador grande, pero se queda mucho a deber en tema de organización, en tema de movimientos, que pasan situaciones como estas, ¿no? En la que muchas veces, obviamente, los protagonistas no terminan dando la cara. ¿Se acaba el mundo o no? Pero, es un gesto bastante analizable, que me gustaría que hablaran ustedes en los comentarios qué piensan sobre esta situación. La situación para mí está mal más en el sentido de la afición, porque la afición quiere escuchar las voces de su equipo, ¿no? Crees, ver qué está sucediendo, entender por qué veníamos ganando nueve juegos y ahora perdimos. Ustedes se quedaron, ¿pero qué hicimos mal? No saben por qué, porque el entrenador que se encarga de ese juego no lo termina haciendo. Entonces, este, es lo que podríamos decir. Ahora el tema municipal y con su gente, no quiero tampoco exteriorizar o generalizar que municipal lo hace todo mal. No, pero la separación con la prensa en tema de declaración y todo eso, lo he visto mucho desde una etapa que llegó un mexicano llamado Torres Elvin, que sus resultados no estaban acompañándole y las conferencias postpartido que intentó municipal terminaban siendo mucho caos con este técnico mexicano al ser consultado, porque se enojaba mucho y al final terminaron optando por ya no serla y luego se acostumbraron y ya con la segunda etapa de Cardoso, no, las retomaron. Ahora, pues ya hablando, ya pasando de este tema que ya ustedes comentarán, qué piensan o no los, aquí en la cajita de los comentarios para que a la redundancia decía, vamos a analizar también la gran deuda que tiene Cardoso que llegaba con un gran cartel al fútbol guatemalteco, el estratega paraguayo llegaba municipal como el gran salvador, como el hombre que le iba a dar el título que estaba buscando los rojos y estamos ya pasando por una segunda etapa Cardoso en el fútbol de Guatemala, ¿no? Esta es la segunda vez que se encuentra dirigiendo a municipal, después de separarse, donde estuvo Torres Elvin ahí de por medio y la gran deuda pendiente sigue siendo el título, pero lo que les decía al principio, para ganar un título hay que medirse a comunicaciones y en el tema de los clásicos acá tengo el historial, como lo pueden ver de este lado, el estratega paraguayo, ay perdón, me estoy cortando aquí miedo, mira, qué torpe, qué torpe, el estratega paraguayo en estos partidos solo se ha enfrentado a comunicaciones 11 veces, o sea, han habido 11 clásicos en la era de José Saturnino Cardoso. Ha perdido 5, ha empatado 5 y ha ganado solo 1, todos contra Willy Oliveira. Inició su primer clásico en la jornada de la apertura 2021, perdiendo 2 a 1 ante comunicaciones, luego 0 a 0, 0 a 0, bueno, no está tan mal, pero mira estos 0 a 0, hay 3 0 a 0 consecutivos, pero estos 2 0 a 0 consecutivos, los del tercero y el cuarto del historial, fueron en las semifinales de la apertura 2021, ¿qué pasó ahí? Como comunicaciones había hecho una mejor fase regular en ese tiempo, o sea, avanzaba el que, si en caso de empatar, porque no había penales en caso de empatar en la llave, pasaba el que había tenido una mejor fase regular a la final, entonces, ¿qué pasó? Municipal eliminado en semifinales en el primer torneo de Cardoso, que sí, bueno, está bien, pero falta el gol ahí, ¿no? Luego se vuelven a ver en el clausura 2022, ganan el primer partido en la jornada 4, en esa vez brilla Rotondi, dándole el triunfo a los rojos en el trébol, pero luego se viene la seguidilla otra vez. Pierden en la jornada 15, y después se vuelven a ver las caras en la final de ida y la final de vuelta del clausura 2022. ¿Qué pasa? Comunicaciones ganan a los dos en el trébol y en el Doroteo a Mucho Flores se termina cometiendo en el campeón del fútbol de Guatemala, lo que, entonces, ¿qué pasa ahí? En dos torneos, que han llegado relativamente lejos de uno a la final, no está nada del título, en las dos fases de KO te terminas sacando tu máximo rival, y tampoco es que hayan sido goleadas, sino han sido resultados mínimos, pero no se quitan sin dar la tecla. ¿Qué pasa? Esto genera, obviamente, críticas y dudas, porque como lo ves acá, de ocho encuentros, solo uno ganado, se le complica la situación. Va, se va después de esa clausura 2022, no sé qué, regresa, después del periodo, el poco paso que tuvo Servín, que llegaba a ver si mejoraba la situación, se vuelve todo un lío eliminado de ahí del fútbol de CONCACAF, regresa Cardoso, supuestamente, como interino, o para echar la mano, porque ya conocía el proyecto, se queda, el primer clásico que tiene desde su regreso, lo pierde 2 a 3 ante comunicaciones en el trébol, partido que, o sea, perder en casa está complicado para ellos, ¿no? Luego, se vuelven a ver en los dos partidos de este torneo, y empaten el primero 3 a 3, de nuevo en el trébol, y caen en el de hoy, domingo 1-0, juego vital, juego por el título, juego donde podías acumular 10 victorias consecutivas, ganar la fase regular, que no lo haces desde hace tiempo, pero de nuevo, Municipal, que llegaba con un gran cartel, no sé si decirlo así, pero le tuvo un miedo escénico, tuvo un miedo escénico ante comunicaciones, que sí, sabía la misión que tenía, Municipal llegaba como líder, y un empate le servía para quedar, para ganar la fase regular, entonces, iniciaron jugando con una pasividad, como que fueran ganando 4-0, mientras comunicaciones sí demostró, que quería darle vuelta a la situación, a la que llegaban inferioridad, ¿por qué? porque habían perdido el liderato en la fecha anterior, entonces, quería recuperarlo, porque así terminar la fase, y pensar en una hipotética final, y cerrarla en su casa, ¿no? le dieron la lección al cuadro de Cardoso, que si lo das cuenta ahí, para la afición de Municipal, además de perder ante su alchirribal, lo más preocupante diría yo, es que no pueden mantenerse fuertes en tu casa, en el trevo, que es donde deberían por lo menos aprovechar, pierden el doroteo, pero bueno, ni esa situación suceda, así que, con esto, terminamos concluyendo, que Cardoso es, Cardoso es, no dice, que comunicaciones es, la gran deuda pendiente, de José Saturnino Cardoso, Jaime Alas decía, a ver si nos los encontramos en la final, pues, sería la segunda ocasión, en la que la época Cardoso-Willy, se enfrenta en una final, sería la gran chance, pero de cara a la proyección, parece que comunicaciones sería, más favorito, por lo que ha venido a demostrar en el historial, así que, es un tema bastante interesante de analizar, no sé cómo lo ven ustedes, creen que ha fracasado, o sea, es muy difícil decir fracaso, no, porque, obviamente, como ustedes saben, en el fútbol, solo un equipo gana, cada campeonato no pueden estar ganando cinco, y es muy complicado, ante un nivel bastante parejo, entre cremas y rojos, que han sido como los últimos dominadores, pero se han colado grandes clubes, que quieren también, dar la campana, así que, ustedes como catalogarían, el paso de José Saturnino Cardoso, hasta aquí, llegamos en este video, si te gustó, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita, para estar informado, vamos a ir trayendo un poquito más de fútbol nacional, porque me estoy dando cuenta, que les gusta, y nos vemos hasta la próxima, se viene también monotertulia, dentro de poco, vamos a ver muchos temas, más que el fin de semana, estuvo bastante interesante, en el mundo, del fútbol, vemos hasta la próxima, chao, chao, pescado, Cardoso, la gente se pone de delantero Cardoso, tal vez si recompone, la situación municipal, y palo, chao,